Esta es una piedra como el hollín de Negra, y ella un caracol con inquieto corazón. ¿Cómo anhelo navegar? Esta es la ballena que llegó al anochecer. Vayámonos de la playa. El mar y su oleaje. Tan libre y salvaje. Miraba asombrada todo lo que la rodeaba. Pero entonces llegó el día en que la ballena se extrañó. No puedo fallar. ¡Salvada a la ballena! Descubre el poder del mar a través de diferentes cuentos que nos harán recorrer los lugares más sorprendentes y mágicos del mundo submarino. El caracol y la ballena. Estreno en fines y 26 de febrero.